bienvenidos al canal de los ángeles y las runas el canal de la positividad el canal de la espiritualidad muchas gracias por haberte suscrito a mi canal si no lo has hecho pues te invito que lo hagas así podemos compartir estos mensajes tan positivos todos los días juntos también déjenme un like cuando vean los mensajes y también compártanlo con sus amistades para que le ayuden también a recibir todas estas bendiciones toda esta luz positiva muchas gracias ahora vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de los ángeles para este día muy bien vamos a ver cuál es la carta que sale para hoy la carta que tenemos para hoy significa encantamiento y esto es lo que nos dice recupera tus sentimientos infantiles de asombro y encantamiento mira este mundo como un lugar mágico te acuerdas cuando fuiste un niño y cuán mágico este mundo te parecía los sentimientos de asombro representan el espíritu de nuestro niño interior a lo largo del camino perdiste ese sentimiento maravilloso los ángeles te piden que recuperes tus percepciones mágicas recordando que un poder milagroso siempre te rodea pídele a dios y a los ángeles que te ayuden a eliminar todas tus preocupaciones no te sientas mal por creer que estás removiendo pidiendo demasiado y dándole demasiadas responsabilidades de esta manera manifestarás la alegría y el asombro que sienten los niños cuando saben que están siendo protegidos y apoyados cuando estás alegre tu luz divina también brinda inspiración a todos los que te rodean este es el mensaje que tenemos de parte de los ángeles para este día ahora vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de las runas para este día muy bien vamos a ver cuál es la runa que sale para hoy la runa que sale para hoy se llama so wellu y significa energía solar y esto es lo que nos dice la voluntad humana iluminada por la energía del sol puede alcanzar cualquier objetivo so wellu esta runa representa el sol como suministro vital de vida en la tierra y el complemento como fuerza natural de la humanidad con esta runa toda potencialidad está disponible puedes utilizarla y expresar tu creatividad ya sea en el mundo material o en el mundo interior la paz interior el equilibrio perfecto el buda natural están al alcance de tus manos mirando dentro de tu corazón puedes descubrir lo que falta por terminar para ser una persona completamente feliz este proceso te puede ayudar a que seas uno solo con la vida serás como una copa vacía en la cual la energía del universo será depositada hasta que se desborde sin grandes esfuerzos podrás expresar tus energías en el mundo material abriendo espacio a una creatividad extrema ten cuidado no te quedes atado a las expectativas o a lo que hagas sea tu identidad fortalece el centro de tu ser tus motivaciones y tus objetivos antes de mover tus energías al mundo exterior mensaje para hoy creatividad buena suerte y equilibrio este es el mensaje que tenemos de parte de las runas para este día los triunfadores hacen que las cosas pasen los perdedores dejan que las cosas pasen deseo estén disfrutando este día al máximo que lo estén disfrutando en el presente en el aquí en el ahora justo en este momento cuídense mucho porque todo va a salir bien gracias por suscribirte a mi canal si no lo has hecho pues bien suscríbete y así podemos conversar de cosas positivas todos los días déjenme un like cuando vean estos mensajes y compártanlos también con sus amistades y con sus familiares muy bien hasta aquí el mensaje para este día yo me estoy despidiendo y espero volver a verlos mañana chao y 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